Les vamos a rogar que las intervenciones sean concretas, por favor. Gracias, señor presidente, y gracias a los... Gracias a los comerciantes que están aquí en las gradas y que unos han venido de Macas, de Loro, de Imbabura, de todo el país, de Santo Domingo, con el pasaje, solo con el pasaje, y que tal vez por ahí un sánduche, un mote tuvieron para comer, pero que sigan aquí, porque necesitan una respuesta de la Asamblea Nacional, necesitan que esta ley se apuesta a las órdenes de ese pueblo, de esa madre de familia, de ese padre de familia, que no tiene un trabajo estable, que no tiene relación de dependencia, pero que sale día a día a las calles del Ecuador a buscar un pan, a buscar qué vender para llevar un pan a sus hijos. Señor presidente, quisiera que por secretaría se sirva a pasar el video y creo que hemos hecho llegar a través de la secretaría de su dependencia. Señor secretario, proceda. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la proyección solicitada. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Y más viven los comerciantes, minoristas y los trabajadores autónomos, día a día, hoy, mañana, seguirán viviendo eso. Por eso ellos, por eso ellas, no pueden esperar un día más. Han esperado 11 años y no pueden esperar un día más para que esta ley se trate y se les entregue a los compañeros trabajadores autónomos y comerciantes minoristas. Por eso, señor presidente, y compañeros y compañeras legisladoras, pueblo ecuatoriano que me está escuchando, ¡atente! 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 Porque hoy vamos a ver quién está con ustedes y quién no, porque en enero van a ir a pedirles votos. Las fuerzas políticas que aquí, en la Asamblea Nacional, van a hacerse ver si están con ustedes o no están con ustedes. Si están con las mayorías o están solo con un grupo de pocas familias que vive del trabajo ajeno. Compañeros, compañeros asambleístas, pongámonos la mano en el pecho. Vinimos nosotros a probar leyes que sean beneficiosas en pro del pueblo ecuatoriano. Por eso, compañeros, esta ley no es impulsada por ninguna bancada. Fue aprobada hace 11 años por legisladores, yo quiero decir, de la Revolución Ciudadana. Por ello, si fue aprobada. Eso tienen que saber, compañeros. Y hoy podemos ratificarnos en esa ley. Podemos darle una respuesta al pueblo. Apoyemos esta ley, compañeros, y démosle una respuesta. Entreguémosle a los comerciantes minoristas ese alivio para que sigan llevando el pan del día a su casa, el pan del día a sus hijos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias.